5 minutos hice eso Bueno, esto lo paso a cuadro después Pero ves la estructura que parece ficticia parece que no hay nada y ahí está todo en realidad en el desarrollo de la estructura de las proporciones tal cual Eso lo hice en 5 minutos un cuadro tardo 3 meses en hacerlo o sea que imaginate la cantidad de capas de laburo que tiene esa estructura primera Sí, todo, todo, todo Yo, 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 yo